Míralo, es un imbécil. Sin duda. Igual que yo. Pero ya lo sabes, ¿no? Emití un comunicado de prensa. Comí muchos. Soy tonto. ¡Tonto! No, 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 ¡Shake! Ya sé, los estúpidos piratas enterraron una tubería de gas aquí. Te dije solo 30 centímetros. Me dices muchas cosas y no quiere decir que tenga que... ¡Shake, no te lastimaste! ¡Sácame de aquí! ¡Voy a morir! ¡Hay monstruos! ¡Shake, Shake, cálmate, cálmate! ¡Se me acerca un zombie! Oye, no hay monstruos ahí, ¿me oyes? Solo es entrenaje. Está bien. Quédate ahí, traeré una lámpara. Entiendo. ¡Mierda, muerta en huevo! ¡Monstruos! ¡Prueba! ¿Qué? ¿Quién dijo eso? Están muertos, nadie puede hablar. Ven a mí. Y prueba el futuro. ¿Probar qué? ¡Ey! ¡Un baguette gratis! Pero cuidado. Pero si me dijiste que... Tengo mil años de edad. Sé lo que dije. Cuidado. Cuidado tú, yo me trago esto. ¡Ay, uy! ¿Dónde diablos estoy? ¡Ah, ya!